Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonizanos en Vivel Rock Estonizanos en Vivel Rock Estonizanos en Vivel Rock Que lo da todo por meter un gol Tú eres mi campeón A ti te digo estas palabras Tú eres tu ejemplo De noche y constancia Estoy orgulloso de que te salgo Te alejes, sonbiches La vida pone pruebas duras Pero debo ser Así te digas de tú Y nunca, nunca dejar de caer Te alejes, sonbiches La vida pone pruebas duras Que lo debo ser Que lo debo ser Estoy orgulloso Por eso tú eres mi campeón Te alejes, sonbiches